¡Hola, buenas gente! ¡Hey, hola! Bueno, pues aquí os presento que voy a hacer mi primer vídeo online, ¿vale? Va a ser exclusivamente con Germán, porque digamos que en su momento lo pillé y me gustaron mucho sus vídeos y dije, pues, este tiene que ser el primero con el que haga el vídeo del online. Sí, bueno, solo poner el cachonto son muchos tíos. ¡Eh, maricona la ajustas, eh! ¡Eh, en serio! Y bueno, la primera misión va a ser un puro peco cutre, pero bueno, por algún momento hay que empezar. A ver, vamos a llevar un poquito de todo. Y esto también, qué narices. A ver. Vamos a tomar ya las raciones. Te lo echo de menos la habilidad de glotonería. ¡Toma! Es capaz, ¿eh? Bueno, yo voy aquí de chuloputas. Voy vestido todo de blanco. Bueno, yo con mi trajecito azul. Hostia, veo a este tío que corre más que, yo qué sé. Ah, se habrá puesto maratoniano. Es que, ahora es que fijo que nos va a volar del 7 al 5. Es que fijo. Sí, a ver si se escucha. Bueno, voy a poner un poquito más los cascos. Y se me abre la espada, tío. Solo por mano del mando. Me cago mucho. Yo eso lo tengo desactivado, tío. No me gusta nada. Vale, está ahí. Mierda, se me ha puesto el medio. Venga, darle caña. Bueno, el vientecito toca nariz. Bueno, cuánto tiempo así. Ala, adiós, Germán. Perdón, tío. Perdón. Da igual. La costumbre de cazar solo. El martillo siempre a la cabeza. Bueno este. Ala, ala, ala. Espera que esto nos hace clase de arachis de vuelo. Míralo. Me vuelan. Uy, 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 uy. Adiós. Mira, quieres hacértela tú. Tú que usas, ¿el mando clásico o el normal? El mando normal. Vale. Equípate el martillo. Quítatelo, póntelo a la espalda. Ahora ve corriendo hacia él y dale al mando. ¿Y eso para qué? Lo sacas por los aires. Ah, vale, vale, vale. Sí, es verdad, sí. Sacas el martillo hacia arriba. Bueno, vaya a ser que se vaya a ofender o algo, tío. Qué va, eso a veces lo hago yo. No, así no. Ese es el menos, tío. Estaba corriendo, estaba corriendo justamente, tío. Si mantienes pulsado el Z y el menos mientras corres, ya haces la carga. ¿Y esta dónde, cojones? ¿Se ha alargado a zona 8? No, a la 10, tío. Ah, no, a la 9. A la 10, a la 10, tío. A la 9 o a la 10. Es que no tengo puesto el mapa ahora mismo. Me he ido ahí a comer, tío. Me he ido ahí a comer. Menos mal que lo he fijado, porque... O si no, ahora estaríamos dando más vueltas que una peonca. Es bastante raro que vaya el 10, la verdad. Es un rollo más que tú. Uy, pero si te tengo yo detrás. Pues en mi pantalla sales tú detrás. Oh, lol. Bueno, esto es la magia de la conexión. ¿Qué se le va a hacer? Aquí el pavo pescando. Yo me he cargado al Vabra, se lo pillo. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú, cabrón? ¿Te me has tirado? Te has metido una envención de la buena. ¡Oh, mierda! ¡Hombre, gracias! Vale, no voy a hacer otra vez eso, porque si no... ¡Ahora, a volar los dos! ¡No más! ¡Ah, lo mío, lo mío! ¡Ah, es de tal punto de camarera, es de caramelo ya, tío! ¡Hombre, yo que tengo las palas del lado, tío! ¡No traes que no dura nada! ¡Ya lo tonto! Bueno, un poquito chetillo del single player. ¡Pueb! Yo ya no me acordaba de que aquí podías hacer volar a tus compañeros. ¡Ahora, qué más cótulo el Vabra que se lo acercó! ¡Eh! Te voy a dar a la cabeza a ver si lo aturgo por casualidad. ¡Hostia! ¡Doble kill! ¡Esta doble baja! ¡Este no es un pelo, eh! ¡Allá voy! ¡Bum! ¡No! ¡Bueno, la primera! ¡Hala, la primera a la cara! Bueno, casi me posa encima. A ver si le aprovechamos algo. ¡Sí, el... Tiene un Silex, el botado, eh! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Hala, hala, hala! Es que yo creo que lo hace ya pa' joder, eh. No, o eso es que el Pau no sabe usar al gran espado. ¡Madre mía! O sea, estoy justamente delante y hace eso. Ah, vale. Está haciendo la chuta, así que... Yo pa' mí que no lo hace intención, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Él acaba de rotar el otro Silex. Bueno, cabrón. ¡Te voy a volar! ¡Hala, ya me he vencado! Voy a reparar. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Muy buena, eh! Tengo las frases copiadas ahí. Se pueden editar las frases. A ver si a la revista ya le meto la opción. ¡Hostia, la primera vez que veo que... ¡Baja, baja, baja! ¡Gol! Ahí está la colita. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Ole! ¡Se me estira! ¡No se viene el piso roto y ese piso roto! ¡Ahí es! ¡Honde hay para todo gritar! ¡A ver si tú lo gritas! ¡Porque! ¡Le estoy golpeando porque... ...me me muestra la nariz. ¡No, no, 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 no! ¡Le hemos reventado todo, ¿no? ¡Los pedernales y el pico! ¡Para! ¡Que aún necesito yo los materiales! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡La maquilpeco! ¡Todo es karma! ¡Puro peco! ¡Puro peco! ¡Puro peco! ¡Prumad viva! ¡Yo la prefiero! ¡No! ¡¿Quiere fuego, mijo?! ¡Toma fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vas! ¡A volar! ¡A mí no me toquen las narices! ¡Que sales volando tú y tu prima! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Al fin os doy! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Venga, a volar! ¡Va, espera, espera! ¡Duró siete minutos! ¡Hacemos otra misión! ¡Gran Higo o así, por ejemplo! ¡Va, por ejemplo! ¡Que esa mira! ¡Ahora voy a ir setado! ¡Vas a ver quién sale volando! ¡Pues espera que me cambio el arma! ¡Hostia! ¡Un pico extraño y un pedernal! ¡Vale! ¡Ha merecido la pena! ¡Ah, mira! ¡Pedernal te va a hacer falta para grandes armas! ¡Que van a venir! ¡Bien! ¡Yo soy recé uno! ¡Qué alegría! Bueno, por si no sabías de online, después a la derecha tienes ahí la herrería para hacer las armas y todo eso. Ya, de eso sí que me acuerdo. Y bueno, después a la izquierda tienes las habitaciones, tienes la casa, que al principio tienes una casa mierda. Y después tienes otra más pequeña y, por último, una mansión, que es la que tengo yo ahora. ¿Pero tienes ganas algo con esa mansión o algo? ¡Qué va, no! Solo tienes más objetos. Bueno, más zonas para colocar adornos y todo eso. ¡Wow! Pues a ver, me ha cambiado también la ropa. Bueno, vamos a comer. ¡Qué mierda de equipo que tengo! ¡Joder! Mira, lo mejor es combinar comidas de la primera fila, que sea una de las dos primeras, con una de las dos del final de la segunda fila, ¿vale? Te suele dar vida. Vida y ataque. A ver, se me da. A ver. Ah, ya se tira el pavo. Pues mejor. Bueno, yo ahora voy a estetarme. Yo lo voy a hacer a pura volea. Tú mismo. Meta, no se me... Bueno, aquí miraréis por mi cámara como habéis visto de blanco hasta el pelo. Hasta el pelo blanco. ¡Joder! Bueno, hasta el... Vamos a poner... No sé qué ponerme. Vamos a ver qué hay por aquí. A total, va a ser un gran high o así. Pues voy a ponerme despertar y afilado más uno al mismo tiempo. El set es feo de cojones, pero está guapo. Bueno, no, no. A ver, ¿dónde está? Voy a ponerme el helio, es de toda la vida. A ver... Casa un gran yague. Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! Mira, te voy a enseñar un pequeño truquito. A ver si me sale. Mira, espera. Vosotros por mi pantalla no lo vais a ver, pero si vais a su canal lo vais a ver perfectamente. Mira, tú ahora me ves bailando, ¿no? Sí. Espera, a ver si me sale. Te voy a cargar la lista de amigos. Vale, ¿ahora me ves moverme? Sí, sigo viendo que te mueves. ¿Y ahora? ¿Lo ves, eh? ¡Oh, Dios! ¿A qué mola, eh? ¡Moloso! Estoy bailando type ship. Bueno, vosotros por mi canal no vais a verlo, ¿vale? Esto se llama un glitch de conexión. Por mi canal lo vais a ver normal, como que me estoy moviendo normal. Pero si vais a su canal lo vais a ver como me muevo bailando. Parece que estáis haciendo el baile del cangrejo, teo. Sí. Bueno, ahora se me quita. Cuando me acerco a las misiones se me quita. Vale, ahora ya me mirarás normal, lo más seguro. Yo te sigo viendo bailando aún, teo. ¿Aún me ves bailando? Eso es un glitch de conexión. Después te explico cómo va. Va. En mi canal ya lo habrán visto los míos. Bueno, vamos a darle. ¡Ay! No va a durar nada. Esto va a durar un pedo. Claramente. Ah, pues esto ya sí que te puede mover el mando y le eches para atacar. De nuevo que goza del martillo, no hace falta que te muevas, solo tienes que darle a un botón y anda. No, lo mejor es hacerlo de la carga, pero la carga es para darle en la cabeza siempre. Si usas martillo siempre hay que darle en la cabeza, es lo mejor. No sé, yo de siempre he utilizado la carga con el martillo en el plan de para todo. O sea, si le doy en la cabeza bien y si le doy las patas, pues joder. Pero también. A ver. A ver. Que se te han visto las intenciones. A ver. Porque seguro que ahora me hace volar. ¡No! A ver. Vale, ya he comido las relaciones. Estará en zona 6, no me aseguro. Fijo. Ahí está mi habilidad de glotonería. Joder. Cállate ya, bicho. Ahí está. Venga, vamos a cegarlo. ¡No! Se ha girado. Vale, le he dado menos mal. Venga, a tomar por culo se va a ir a cegar. ¿Oh, se ha lio? ¿Esta cabeza? Es que la tengo. Este es el martillo huracán. La cabeza de rata, ¿no? Mira que es la cabeza de rata, ¿no? Sí que se la tengo hechasada al mar. Con el martillo pistola, ¿no? No, el martillo pi... Perdón. El martillo pistola es mejorando el martillo de guerra. Ah, vale. Uy, un cabrón se movió. Joder. Tú te vives que te teletransportas, tío. Don... Ah, esa es... Esa es la conexión. ¡Wuay! ¡Hala! ¡Arras, bueno! ¡Hala! ¡Muy buena esa! A ver, para que no se quitan del medio. Venga con el chico. ¡Legastean me los cargo yo! ¡Quitar del medio! ¡Hala! Todos a tomar viento. ¡Dios, qué poco filo tiene la espada! ¡Quita, bicho! ¡Uy, no me acerco por cierto! ¡Para que no se quitan del medio! ¡Para que no se quitan del medio! ¡Aquí todo! ¡Woo! ¡Hala, pa' acá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me iré para dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido bien rápido! ¡Aquí está de regalo! ¡Woo! ¡Volaré! ¡Woo! ¡Yeah! Bueno, me tomo las... los auxiliares porque sobran. Vamos a actualizar aquí el Grand High, que solta una mierda. Bueno, no va a soltar nada. ¡Au! La Haya tocándome las pelotas. Bueno, yo estoy cargando el martillo y acabo la misión. A ver qué porquería ha sueltado este. Ni un preadorno real, ni nada. Vale, vale. Lo mismo de siempre. ¡Uy, ya soy recedor! Muy rápido, ¿eh? Hombre, hay que empezar a alegrarse. Ya cuando llegue a los 200 ya se me habrá ido el ánimo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya lo dejamos por aquí? Son 14.000 dutejos ya. Sí, lo dejamos aquí. Bueno, me despido yo porque ya que ha empezado el saludo. ¡Qué cojones! Bueno, chavales, pasad por el canal de él. Y si estáis en su canal, pues os pasáis por el mío. Eso sí queréis, sí queréis. No, estáis totalmente obligados. Estáis obligados, si no, en la siguiente va a salir volando otra vez, pero de cabeza. ¡No! ¡Hacerlo por mí! Venga, chavales, aquí lo dejamos y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.